Los ánimos la mañana de hoy se tornaron un poco caldeados, debido a que la recién designada alcaldesa tuvo que despachar desde la oficina de los regidores, ante la negativa del alcalde suspendido de entregar las llaves de su oficina. En este momento nosotros estamos asesando a nuestra función, en vista de que por orden, no sabemos de quién, la oficina de la alcaldía está cerrada. Nosotros estamos laborando aquí en la oficina de los regidores. En un recorrido realizado por algunos sectores, se pudo comprobar que debido a la situación que vive el ayuntamiento municipal, las calles se encuentran inundadas de basura y en entrevistas realizadas al azar, los ciudadanos salieron en defensa de su alcalde. No queremos la síndica, no la queremos, queremos a Tony. Es a Tony que queremos. El pueblo fue el que puso a Tony, y el pueblo es el que tiene que quitarlo, no son ellos. Nosotros queremos síndica, nosotros queremos... Esa basura está ahí porque está la síndica, porque no la quieren. Claro que sí, porque es que él es el que ha hecho todo aquí, aquí esto no se veía limpio, desde que Tony está todo en orden. Tony está puesto por el pueblo, Tony no está puesto por político de ellos, que dejen su egoísmo, que aquí lo que queremos es a Tony, porque Tony limpió la romana. Y si es ladrón, que lo sometan ellos. Y es que las actitudes asumidas por el Consejo de Regidores en cuanto a la aplicación de la ley municipal no solo ha afectado al alcalde, sino que hoy los concejales anunciaron que el próximo suspendido será un regidor. Usted sabe que la ley dice que se le da un plazo de 15 días al regidor que no esté cumpliendo con sus funciones, a ver si recapacita, y como regidor no está cumpliendo con sus funciones, nosotros lo vamos a interpelar en la sala capitulada próximamente. Explicaron que el regidor Ramón Rosario, perteneciente al Partido Reformista Social Cristiano, no cumple con las funciones para lo cual fue electo, por lo que se ven en la obligación de aplicarle el librito. Bueno, lo que pasa es que en los últimos meses él ha estado ocupando atribuciones que no le competen, dirigiendo personal, haciendo operativos, cosas que él en lo personal puede hacerlo, en lo personal. Ahora, él no puede estar cancelando personas, trayendo personas a poner en posiciones, sacando gente, suspendiendo gente, esas son sus funciones. Y en la mañana de hoy él se presentó al taller mecánico y despachó a todo el personal, sin la autorización de la alcaldesa interina de este momento. Al cierre de esta emisión, el doctor Fran Martínez, abogado del alcalde suspendido, informó al equipo de Telenoticias que presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Superior Electoral, en contra de la decisión del Consejo de Regidores de este ayuntamiento, de suspender de manera irregular al Ejecutivo Municipal. En un reporte especial desde la ciudad de La Romana, en cámaras, Esteban Paulino, para Telenoticias, Odalis Vega.